muy buena gente estamos en el canal una vez más una semana más hoy toca algo diferente sé que les prometí que iba a ser el tip para gozar pero estas dos personitas se vinieron a mi isla se acoplaron tocó grabar y toca esta semana vídeo hoy vamos a ser cuatro fotógrafos versus una modelo así que tenemos a la fotógrafa andrea y yo cristiano bueno les dejaré las redes sociales por aquí abajo y en la descripción van a ser dos rondas la primera de dos minutos y la segunda un minuto y vamos poniendo los resultados después de cada ronda y nada espero que les guste mucho el vídeo así que dale a like y suscríbete ya clipe clipe bueno ahora vamos a elegir quién será la primera persona que saque las fotos y la más inocente será Sofie así que se me cae dos andrea la primera vale sacamos ya los cuatro para el orden cristiano marco y bueno descartillada Ana la última pues pongo aquí están dos minutos y cuando tú me digas andrea vale ya vale pues ya me flipa la localización me flipa la localización 40 segundos bueno bueno muy bien ya no tienes ya ya vale guay 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 estoy súper contenta vale me cunde vale que tal como creéis que ha salido como lo es yo guay muy guay tenía una cosa en la cabeza y luego improvisado pero muy guay bueno bueno Cristo preparado no pero vale he dos minutos vale vale y 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 Vale, es mi turno, tengo dos minutos, va a estar complicada la cosa, va a estar reñida. ¿Ya? ¿Le doy? ¿Le doy? 3, 2, 1, ya. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vamos. Vale, vamos a ver. ¿Qué tal ha ido? Qué presión, qué presión. Bien, a ver. Yo creo que bien. Tengo que evitarlas. Es que tampoco las he visto. Yo creo que bien. Ahora les he echado un vistazo y a ver qué tal. Así que Ana, te toca. Es tu turno, bro. Ya. Vale. ¿Para el pesado? Sí, vaya. ¡Vaya otra pesada! Bueno, Ana, te toca. Es tu turno, tienes dos minutos. ¿Estás preparada? ¿Sí? Espero. Vale, te veo un poco nerviosa. A ver, la presión de que ya han salido todos, no puse ideas, pero bueno. Eso sí es verdad. Así que es bueno. ¿Estás preparada? Ya. Ya. Sal. 3, 2, 1. Ya. Tiempo. Me quedó un minuto. Pobrecita, no la mientas. ¡Vale! Te salió un segundo. Un segundo. Vale, yo creo que guay. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les ha amanecido? Muy bien. Está bien. Gracias. Muchas prisas, es verdad. Pero bueno. Tienen la segunda parte de este video en el canal de Ana. Así que pásense y suscríbanse a su canal. Igualmente tienen un video que grabamos ayer. Muy, muy gracioso. En el canal de Cristian y Andrea. Deputadas Fotográficas. Así que vayan a verlos. Suscríbanse a nuestros canales. Comenten qué les ha parecido. Y nada, déjenme un like si les gusta. Y hasta la próxima.